Me tuve muchos años con Martín Ejárez, también Me ha arrepentido Porque el reino de Cádiz ya tiene a su preferido Porque si a la fama el infierno estaré olvido Porque va a luna cruz en Carnaval Cuando algún día esta vida termine Siento en el reino de lo falso doble contadero De los pecados, de los que más te amaron Hijo de Cádiz que daban sus venas Todos los viernes antes de su vida Lo que convierten en que ella Lo que ha sido en Carvalho Y ya sobran piloto a tu cadena Y gente que te mientan con sus venas Arrepentido Que mi caí no merece el castigo Que aquí lo que nos sobran son trofeas Y falso colectivo con cadena Arrepentido Que mi caí no merece el castigo Me llora en Carnaval Me llora en Carnaval ¡Vamos! Corona de espines y sangre España de rojo y guarda España republicana España de rojo y guarda De libertad y de sotana España de anarquismo España de obudreir España de secretazo De titir del pelotazo De torero con tu rey España de Aquel suspiro que cantaba la pique El emigrante que dejaba a su mujer Esa tortura de aquellos grises en el cuartel Y nos vienen con el cuento De un homenaje A la bandera Cuando fue el mismo Franco Con una guerra Y ella impusiera ¡Cuanderita no hay igualdad! Si por algo yo te quiero Es porque a ti te mancharon Por la sangre del obrero ¡Vamos! El carnaval de locura La orgía de los boflanes Es como el beso de Cuba Mentira jiva Ni bares Nos han vendido el cielo Negocio de cuatro litros Que al llegar semana santa Solo pide en la escalera A matar a Jesucristo Y se le ve Todos los viernes Intentándonos vender Una estancina Una vela Una fila De tu vida Ya se parece A un todo así A Jesús no le hace falta Ni tantas flores Ni un dorado Él le fue Y se conforma Con que su hijo Se ha comprado Pa' querer al Nazareno No hace falta Un papi No le Dios dijo que si hay hermanos No fuimos ni caros No le 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 Los jingos han salido en Chirigotas, de americanos ya salieron los indiosas, vacan del área de vieje siglos, porque pasaban de ir de arbolito. Pero antes de que te veré, en bocinazo hay que tú, para los enterados, ahora me adelanto, que te ha pretendido usar el penudo a los viernes santos. Ahora mismo te voy a contar, el porqué de los ha defendido, y te hago con el estribillo un favorito a perder sentido. De cuya comparsa, la carrera, y de mi pesada, y mi mamá, y se ha defendido. De esos grandes colores, de esos santos y señales, ¡ay! Si me olvidaba la antigua del peña. Ya no es tan macho como ante un pibueto, ¡Al suelo, coño! La pene mieguita es un poco más rosita, y a su uniforme nadie le tiene respeto, porque a Tricornio ya la han puesto más punida. Si el gran caudillo levantara la cabeza, ¡Y del carajo! De genera lo pasarían a princesa. En los cuarteles, ya no hay garita, ponen armario pa' los mariquita, y si me piden el arco en la carretera. ¡Ay, Manolo, 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 hija! ¡Ale, va a estar corriendo, coño! ¡Anda con las tonitas diciendo! En vez de montarte que yo te mando a jugar al treco, ahora mismo te voy a contar, el porqué de los arrepentíos, y te hago con el estribillo, pa' ocurrir, pa' perder sentido. De cucha comparsa, a la carretera, ya he arrepentido, y pesada y toda, y me hice arrepentido. Esos grandes coros que son santos y señales, si me olvidaba la antigua del peña. El corona de espinas y maquillaje de gotas de sangre en la cara. El corona de espinas y maquillaje de gotas de sangre en la cara. Jesús, por culpa de un cura, que no ha tenido conciencia, porque es un malo distinto, debajo de la sobrana, han robado mi inocencia. Él me obligó, a que callado le esperasen un rincón, y mi penitencia fue sufrir la humillación, y te partía en mi pedazo, mi corazón. Y es que el miedo a mí me come, cuando comete actos impuros, y cogido de su mano, vuelve a llevarme, al cuarto oscuro. Señor mío, jesucristo, si sufriste, jesucría, yo cargaré de periño, en la tumba, alabría. ¡Aplausos! 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 En un payaso fascista, casi que con los obreros Con las pateras racistas, falsos con los jesionistas Ladrón con el jornalero, explíqueme Si con mi sueldo usted llega a fin de ver Si el paro crece, química y más poder ¿Qué significa lo de que paña, paña muy bien? Y sus perros obedientes, fueron de casa Mientras Alicia, rota por mareas negras Grito socorro, pidió justicia Esos años de franquismo Con sus muertos ya reposan Y a ti habrá que enterrar bien Bajo desamino a los mar Que no me digan que yo voy de Jesucristo Que soy de bozo, de Teresa, de Calcuta Cuando los puras son unos hijos de Cristo Y todas mojas son una ciudad De Cristo Válgame Dios que yo me meta con la iglesia Con lo que a mí me gusta un paso y un vestido Los cargadores Esos son tíos Noto los tontos que van al rocío Y yo presumo de ser un buen cabillita ¡Ay, qué! Y no falto un bien Porque soy creyente A limpiar pecado en el bondito con toda mi gente Ahora mismo te voy a contar El porqué de los arrepentíos Y te hago con el estriquillo Un popurri pa' perder sentido Te escuché a comparsa A la regla Arrepentíos Esa es mi obra Y se arrepentíos De esos grandes floros Que son santo y señal ¡Ay! Se me olvidaba la antigua del peña Nos de arcoñazos que están dando los tontis ¡Ave María! Que están saliendo en la tele todo el día ¡Ave María! Que han dado el disco de oro al de los vecinos Y a la izquierda se lo debe todavía ¡Cada más a un nieto tonto! ¡Ja, ja, ja, ja! Ni el buscamante se subió a ninguna caña ¡Eso, eso! ¡Escante buscamante! ¡Colay! Y va apoyado a la broza en batería Entre cohetos y los piratas Nos vengo un compañero en la cabalgada Y para con Montalú No nos televisa ¡Ay! ¡Qué protagonismo! ¡Qué siempre es etero! Y en ese instante el presentador Me rascaba un huevo Ahora mismo te voy a contar El porqué de los arrepentidos Y te hago con el estribillo Como un ritmo a perder el sentido Que escuché a comparsa ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! Y se han arrepentido Esos grandes coros Que están saltos y señalan ¡Ay! se me ha olvidado mi padre Peña. ¡Eso es! Contando los dos segundos He visto como una blana A Caín iba matando Barrios que estaban marcados Con señales de pobreza Que las veces fue alejando Y con dolor Trías familias que perdían la ilusión Hombre durmiendo por la calle en un cartón Maldita pata Que te envenenan el corazón Calles que estaban desiertas Y la miseria se paseaba Y por las puertas de tierra Grillo la muerte Como llamabas Vengo a llevarte caí Y me levanté pensando Que ni te acuento este sueño El palo se está acabando ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es tragedy! Endesa Una flore, le perdone sus insultos, loquita crema de amores, sin ser nuestro aniversario, los amando de repente, porque sus manos grabaron sobre mi cara a su nombre, pero sé que se arrepiente, me sorprendió. Aquella tarde con un beso y un razón, vino a pedirme mi cariño, mi perdón, porque delante de nuestros hijos me golpeó. Yo le tuve tanto miedo, que hasta temblaba, solo al mirarlo, dependía de ese hombre, y por mis niños, de mi dejarlo. Hoy de nuevo manda flores, se arrepienten mi cobardes, anoche vino a pegarme, y a por fin lo tomo matarme. Está perdiendo el embrujo en la cabeza, porque a Martínez se abre menos con tristeza, Antonio Villa, tú no quieras un monumento, que en la cabeza ya no caben más cabezas, una gran mancha ha inundado el balneario, y a los piñeros la cogieron por sorpresa. Hay quien afirma, y con certeza, que la petróleo tiró una compresa, otros te dicen que se ha unir un barco, hay que, lleno de barriles, y que no hubo muertos, pero el chapapote lo traen después los gordos del puerto. Ahora mismo te voy a contar, el porqué de los arrepentíos, y te amo con el estribillo, como un rifa en el sentido. De escucha comparsa, de la red, no la he mentido, de la impuesta, de la risada, no la he mentido. De esos grandes coros que son santo y señal, se me olvidaba la antifada y penia. Estoy fatal de la vejiga, tengo hamburgia, un problemazo cuando estás hasta el maero, tengo el esteban como un mástil de banturria, y la vejiga me presiona hasta los buenos. ¿Quién me hizo un cable? Por favor, que alguien me ayude. ¿Quién me la saca? Porque el palo está aquí. No, para sube, sube, yo necesito a un angelito que no haga limpio, haciendo yo. Me estoy acordando de unos buenos amigos, al que tú, que son angelitos, pero de los malos, los del árabe, para que mejor se la apunta al nado. Ahora mismo te voy a contar, el porqué de los arrepentíos, y te hago con el espinillo un poco rígido, para que te sentíos. Que escucha con parza, la verdadera de mentira, que es un pesado, que soy sinisora, y se lo ha detendido. De esos grandes coros, que son santo y señal, sinisora. Si me olvidaba, era un tipapete. ¡Gracias! 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 De mi que supiera, jamás el farro la dejaba en soledad. Virgen del Rosario, para esta marea, que por carnaval se nos va a la azotea. Virgen del Rosario, ven y larvajó, que se lleve bien lejos. Esa cola de gente, que se acuerda donde cae por un erizo y un ocio. Que las penas de Cádiz, no se matan conmigo, ni el caer y el herido, ni el lado del bovino, la luz y la duda. Pecados capital, que ya estamos hartitos, de que le saquen brillo, a mi taza de plata solo el domingo de la risa. Vamos a ver, vamos a cantarlo ahí. Patarito alma del ojo, escuchamos la risa, de lo que por febrero, a tibular mi desdichar. Patarito alma del ojo, ay, alma del ojo. Me compara lo necio, no es una salvo. Calma del ojo, barbarísima, porque daré el primero, a que esa rima con un falso. Yo te quiero, yo te quiero, los que dan todo por ti. Calma del ojo, dan los concursos que se hacen paralelo. Calma del ojo, de esa batalla de cobardes y guerreros. Loca y muero por ti, los que se ríen de mí, loco de mí. Deja de llorar, cae del pasado, en nostalgia del presente, donde se ha pelado el futuro de mi gente. Que despierde ya tu ira, que despierde lo valiente. Deja de llorar, deja de rezar, deja de la vida, cuando te perdí. Y si llego de querer, que consenera lo que jamás. Y mi corazón te lo entrego a ti, a quien vencido por no haber luceo por ti. ¡Vamos! ¡Vamos! Crea un dión, en un solo dión. El creador te no dio una caleta, ni una niña un beso. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!